¡Hositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca jugar de nuevo a Roblox. Vale, ok. A ver, necesito comprar en Ikea. Así que vamos para allá. Ya demasiado, eh. Esto ya es demasiado, así que... ¿Cómo que no? No nos interesa. No nos interesa. Me interesa lo de abajo. Me interesa lo que hay abajo. Me tiro por la escalera porque soy así. ¿Cómo son? Las cosas como son. Eso es un poco cutre. Un poco bastante. A ver aquí que hay. A ver estas. Mejor esta de aquí. La única que me de esto es esta. Para conseguir eso tengo que conseguir más dinero. Así que vamos a trabajar. Vamos a ello. Nos teletransportamos. Confirma. Confirma. El mejor restaurante del mundo. ¿Vale? El mejor restaurante del mundo. La R, por favor. Otra I. ¿Vale? Mesa para dos. Ahí está. Vamos a colocar otra vez otra mesa aquí. Una. Espera tú. Va a ser el mejor restaurante del planeta. Así que voy a tener que colocar la cocina oxidada. Es la que tengo que colocar. La cocina oxidada. Perfecto. Ahí estamos. Presentamos el restaurante. Presentamos el restaurante. Dissofis20. Disofis20. Ahí está. Siéntense. 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 Ahí está. Siéntense ahí, por favor. Muy bien. Así me gusta. Y usted que hace con auriculares en un restaurante Bonitos auriculares Son preciosos Marchando una hamburguesa y perritos calientes Muy bien, así me gusta Así me gusta Hamburguesa, muy bien No me pongan los pies encima de la mesa Podemos seguir jugando Voy a recoger los platos Por favor, recoge los platos Ahí, muy bien, muy bien Y señor, si quiere usted mirarla ahora ¿Cómo lo va a hacer? Yo le digo la hora Mira, la hora es Faltan 20 minutos Para las 12, ¿vale? Oh, se ha sorprendido Oh, ¿cómo lo ha sabido? Porque lo he mirado en el reloj Lo he mirado en el reloj En el reloj Bueno, como piden Pidan, pidan Marchando unos pancakes Camarero, marchando unos pancakes Trapenito Muy bien Muy bien, así me gusta Pancakes, pancakes ¿Quién quiere unos pancakes? Ahí estamos Muy bien, muy bien Amigo Vale, vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Oh, 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 oh He vendido He vendido la mesa He vendido la mesa Perfecto Vale Espérate Ahora, ahora Voy a recoger Voy a recoger las cosas Esta, recoger platos Recoger platos ¿Vais a pagar? ¿O vais a comer? Vale Muy bien Se me gusta Muy bien Muy bien Camarero Ahora vengo Ahora vengo Voy a comprar la cocina esa Voy, voy Entra, entra Se comió la puerta Se comió la puerta Se ha comió la puerta Voy a comprar esto Aquí Ahí está Ahora sí Ahora sí Y entonces esto Vale, voy a hacer una cosa Esto Voy a comprar Una Y dos No, no me llega Pues para una sí Para una sí que me llega Tengo una mesa Y no tengo sillas Increíble Increíble Vale Mesa para dos Aquí tienen Aquí tienen Marchando una hamburguesa Y un perrito caliente ¿Me has oído, camarero? ¿Me has oído, cocinero? Cógelo 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 Que lo cojas Que lo cojas No lo quiere No lo quiere ¿Qué no quiere ser perrito caliente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué has hecho, cocinero? ¿Qué has hecho? Va a ir a la sede de mi restaurante Fuera Fuch Fuch En mi cabeza suena Que va a quedar bien ¿Vale? Pero Otra cosa es lo que pueda pasar Otra cosa es lo que pase ¿Usted qué piensa, camarero? ¿Que está bien o no está bien? Sí, está bien Bueno, bueno Reiniciar Sí Así es como se reinicia el personaje ¿Cómo se reinicia el juego? El muñeco, así Y se reinicio el juego Se reinicio el muñeco Platos ¿Por qué no puedo recoger platos? ¡Ey! Los he recogido, creo Creo que los he recogido Creo que los he recogido Espérate ¿Por qué no puedo recoger ahora los pedidos? Ok, vale Ha aumentado Tres estrellas y algo Vamos para allá Que se cuece en el túnel A lo mejor está la niña del exorcista ¿Hola? ¿Cucu? Hay una pared Perfecto Bonito el túnel Muy bonito el túnel Vamos a comer ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno A ver ¿Me deja comer? No, no puedo comer No puedo comer Perfecto Perfecto Quiero dinero ¿Me das el dinero o no me das? ¿Te imaginas que se puede? ¿Se puede pedir? En plan Quiero comer ¿Qué ocurre si me quiero sentar? ¿Qué acontece? No, no se puede hacer nada No se puede hacer nada No puedo robar a los compañeros En serio No se puede Dos estrellas A ver este de aquí Dos estrellas No me digas que el mío es el que más estrellas tiene Dos estrellas Es el que más estrellas tiene Tres estrellas y... Bueno, 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 bueno Increíble El restaurante de Sophie El restaurante de Sophie se llama El dinero lo puedo recoger Recoge el dinero, chiquillo Tira para atrás Reiniciar muñeco Reinicia, reinicia 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahí, ahí Y esto lleva media hora ya con los pancakes ¿Queréis terminar ya? Lleva media hora, sí Bueno, tres y media Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¿Usted quiere el pastel? No pasa nada El pastelito Caballero El pastel El pastel para la cumpleañera Bueno, la pareja Siéntense ahí Ahora mismo les atiendo Pero primero Déjenme Pastel cumpleaños Venga Ahora sí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Uuuu Ahora, ahí está Ahí está el pastel Sí, se lo come ella sola El pastel no lo comparte con su amiga Increíble Tenemos ya 122 pancakes A ver si los del fondo, por cierto Se los terminan ya Que llevan media hora, sí Ustedes Cuando queráis Podéis terminar, eh Tardan más en comer que yo El fondo ha subido Pero en unos minutos Tú espérate Tú espérate Ten paciencia Tengamos paciencia Dame la pasta Muy bien 22 Perfecto Vamos a comprar Una Y dos ¿Vale? Dos, dos Y vamos a comprar Cuatro mesas Cuatro mesas no, perdón Cuatro sillas Uno Dos Tres Y cuatro Porque no rota la silla Ahí está Ahí está El suelo Se va a estresar Y no queremos que Acaba de caminar En... Para atrás Mira, 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 mira Hace el Michael Jackson Hace Hace así Vamos marchando más comida Marchando unos pancakes Pancakes Por aquí Necesito otros pancakes Camarero O sea, chef Por favor Chef Otros pancakes Gracias Muy amable Muy amable Menos mal que el camarero No recoge el dinero Pero, a ver, que no pasa nada Vale, pero Pero digo yo Camarero ¿Estás haciendo algo? ¿O no estás haciendo nada? Si ha llegado a esta parte del vídeo Pon en los comentarios Lechuga Trabajar Venga Atra... Que necesito Vale, vale Ya sé lo que necesito Ok, ok, ok Necesito Lo de... Como una especie de... De... De este de... Para las bebidas Vale, espérate Voy a verlo En la tienda A lo mejor... A lo mejor me sale Espérate Espera, espera, espera Creo que sé A lo que se refiere Creo que es... Mira, uniformes Uniforme, uniforme Uniformes Vale, pero primero déjame Que mire Lo de... No, no está la bandera de España Iba a poner la bandera de España A ver, a ver, a ver Hola, que tal está usted Bueno, bueno Ya pondremos cosas chulas, eh Pero por ahora quiero mirar eso Quiero mirar de poner Lo que te he dicho yo, vale Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Eh... Batidos Vale Esto Buuuh Yo, 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 yo No se puede cambiar Me la juego Me la juego Ahora, dos Vale, ok Tengo dos camareros Bueno, bueno, bueno Esto va yendo en popa Esto va yendo en popa Increíble Esto es adorno Esto es de adorno O alguien va a comprar batidos Pregunto Ah, no Vale, vale, vale Ya lo he pillado Necesito barista Vale, ok Ok, ok, ok Ya lo he pillado Lo pone abajo Lo pone abajo Vale, cualquier sugerencia De ¿Qué podemos hacer en el restaurante? Dejármelo por aquí En los comentarios Ahí tienes batido ¿Qué hace usted así vestida? Mira, mira esta Mira, oeste No sé qué es esto No, no Es un alien Ha venido el más allá No No